¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar la skin de Nami Akelarre. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. Los humanos me temen, los peces me desean. ¡Bezugos! ¡Su baile! ¡Su risa! ¡Y su retirada! ¡Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades! ¡Su ataque básico! ¡Caed ante la contracorriente! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Dios! ¡Maldición! 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 La W ¡Sulti! ¡Sulti! ¡Sauti de Leviatán! ¡Que las mareas hagan mi voluntad! ¡Hausen de Leviatán! Para finalizar su muerte. ¡Mis señoros! ¡Os he fallado! Así como intentaron ahogarme en los juicios por brujería, así emerjo una vez más. ¡Ja! Bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Si desean pueden suscribirse al canal. ¡Hasta la próxima!